Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. En Jinakure Kituba Buyukustun, los nombres más queridos del mundo de la televisión turca, reaccionaron con dureza a las declaraciones que su íntimo amigo Atai Ulusoy hizo sobre ellos en su última entrevista. Las afirmaciones de Ulusoy sobre Jinituba en su entrevista conmocionaron a los fans de la pareja y al mundo de las revistas. He aquí los detalles de este suceso. Atai Ulusoy hizo unas llamativas declaraciones sobre Jinakure Kituba Buyukustun en una entrevista concedida a una popular revista. En la entrevista, las palabras de Ulusoy en Jinituba no son solo amigos, hay un vínculo más profundo entre ellos, tuvieron una gran resonancia. Estas declaraciones iniciaron un amplio debate entre los medios de comunicación y los fans. En Jinakure Kituba Buyukustun respondieron a las declaraciones de Ulusoy en las redes sociales. En un comunicado conjunto, la pareja dijo lo siguiente, las palabras de Atai en la entrevista nos hirieron profundamente. Siempre hemos actuado con honestidad y respeto. No esperábamos una declaración así de Atai. Esta dura reacción de Jinituba tuvo un amplio eco en las plataformas de las redes sociales. Los fans enviaron mensajes de apoyo a las declaraciones de la pareja y criticaron las palabras de Atai Ulusoy. Mientras la etiqueta almohadilla Jinituba a Atai era tendencia en Twitter, miles de usuarios compartían sus opiniones al respecto. Tras los hechos, Atai Ulusoy hizo una declaración en sus cuentas de las redes sociales y afirmó que se le había malinterpretado y que se habían tergiversado sus palabras. Ulusoy dijo, lo que dije en la entrevista fue completamente tergiversado. Mi respeto por Jinituba es infinito. Lamento que mis declaraciones hayan sido percibidas de esta manera, dijo. Los medios de comunicación turco siguieron de cerca esta dura reacción de Enjinakiurekituba Buyukustun. Periódicos, programas de televisión y páginas web de revistas cubrieron ampliamente las declaraciones de la pareja. Los medios de comunicación destacaron una vez más la fuerza de la amistad y la solidaridad profesional de Enjinituba. Analistas de medios de comunicación y expertos en relaciones sentimentales evaluaron este incidente y debatieron sobre cómo se refleja la vida privada de los famosos en los medios de comunicación y cómo afectan estas especulaciones a sus carreras. La psicóloga doctora Isilmaz afirmó, este tipo de incidentes muestran cómo la vida privada de los famosos se refleja en los medios de comunicación y cómo estos reflejos afectan a sus carreras. La reacción de Enjinituba revela los sensibles que son a esas especulaciones. Enjinakiurekituba Buyukustun siguen centrados en sus carreras tras este incidente. Mientras trabajan en sus nuevos proyectos, la pareja planea dedicar más tiempo a sus fans. Enjinituba declararon que no permitirán que estas especulaciones afecten a su trabajo. Atai Ulusoy sigue centrado en su carrera tras los sucesos acaecidos. Trabajando en sus nuevos proyectos, Ulusoy declaró que preparaba sorpresas para sus fans. Ulusoy declaró que se esforzará por mantener su amistad con Enjinituba. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido por compartir este hermoso momento contigo, nos vemos en el próximo vídeo.